El Mundial de Qatar 2022 está por el diario de Centroamérica y las emociones que brinda el deporte más lindo del mundo están a mil por hora. Estas son las primeras selecciones que avanzan a cuartos de final. Países Bajos no bajó la guardia y derrotó 3 a 1 a Estados Unidos y con esto la CONCACAF se quedó sin representantes. Argentina aguerrida consiguió su pase a la siguiente ronda después de vencer 2 a 1 a una defensiva Australia. No te pierdas todos los días el resultado final de cada jornada de Qatar 2022. El Mundial está por el DCA. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.